Se han metido precisamente con este bonito negocio de la culinaria que es tan especial que hay que tener mucho cuidado con la sazón, como logran precisamente sostener la sazón diariamente de sus lechonas. Es un secreto, pero de los fuertes. Claro que sí. Esto viene de tradición. Lo normal de las cosas deliciosas es entre más, poquito, o sea, poquita sal, poquitos saliños, para que conserve una buena sazón y un buen sabor. Y así se va logrando. Y también el horneado, ¿no? Correcto. Ese es el proceso de la temperatura del horno y es muy delicada porque si, unas veces las lechonas quedan flojas. Floja, ¿qué quiere decir? No alcanzan, cruda, no alcanzan a cocinar. Y otras veces, si se le da mucha temperatura, se pueden quemar. Y la gente va por el cuerito que le gusta, que le echen un buen cuerito y todo eso y piden que le den más. Pero uno, pues, por hacerse al cliente, le da un pedacito de más. Pero no se puede dar mucho porque no alcanza el cuero para tantos platos que hay que servir. El detalle de la lechona está en el cuero, fíjese usted. Es decir, la gente aparte de que le gusta, pues, naturalmente la carne, la lechona, siempre regatea, como decimos comúnmente, el cuero. Crocantico. Exigen siempre un cuero que sea bien crocantico. Esa es como la esencia de la lechona en sí, ¿no? Si está salada, si va grasosita, es bien deliciosa, siempre rica. Pero generalmente es el cuero el que manda la partida. La presentación. Claro que sí. Que sepan ustedes, las lechonas, pues, completas, una, dos, tres, ¿se las llevan para otros departamentos, para otras ciudades? Sí, sí. Si nosotros distribuimos a nivel nacional. Porque pasa que ahora con los problemas de las carreteras, que ya no se pueden mandar estos productos perecederos porque el derrumbe, algo se atravesó por ahí, no dejaron pasar los carros, entonces ya no quieren transportar para sitios lejanos nuestros productos de la lechona. Y los aviones tampoco se comprometen porque con tantos problemas que ha habido con los pasajeros que tienen que quedarse en los aeropuertos porque el avión no llega, entonces mucho menos se comprometen a llevar estos productos. Exactamente. Y el trabajo mío aquí es de, yo me encargo de conseguir, de la producción, conseguir los insumos para que el lechonero haga, prepare bien la carne, haga bien el arroz, cocine bien la arveja, está pendiente y presente en eso, del proceso, para llevarle al público, a nuestra distinguida clientela, un buen producto. Claro que sí. Usted trabaja prácticamente mancomunado con Asprilla. Él le cuenta a usted y lo que él le diga es palabra sagrada porque pilas que es que está pasando algo. Sí, señor. Así es. Y a veces me voy con él al hacer las compras y todo eso porque él es el que más conoce de la carne como está y todo. Pues muy bien. Felicitándolos por tan mal un evento. A todos sus compañeros, ¿cuántas lechonerías, es decir, productores que hornean hay acá y cuántos establecimientos hay, doña Di? Pues yo tengo entendido que en el momento somos 100, 100 lechonerías y no todos hornean en el mismo sitio, sino que van a donde tenemos los hornos para prestarles el servicio, pero tienen la venta, el punto de venta y así más o menos somos 100 en el momento. Claro que sí. ¿Ya cuántos años acá, precisamente en este sector? Arranco aquí desde el vamos, como dicen los españoles. Sí, aquí pues esto como viene de herencia por parte de los padres de mi señora. Entonces, yo particularmente llevo 12 años. Ella sí lleva más tiempo y seguimos con la tradición de los viejos. Los ha unido la lechona. Sí, sí, claro, ante semejante sabor y delicia, pues aquí estamos juntos para servir. Claro que sí, es decir, sus padres iniciaron con este negocio, ¿se cuento? Señor, mis padres creerían que 42, 43 años, pero nosotros, yo soy santandereana, yo soy de la provincia de Vénez, de Vénez Santander, la tierra del bocadillo. Entonces, ¿qué dices yo? Y de comidas sabrosas. Que primero aprendí fue a hacer bocadillo, ¿no? Claro que sí. Y después, mis padres vinieron a Bogotá, aprendieron a hacer la lechona y nos dieron a nosotros la cátedra y la enseñanza de continuar haciendo y vendiendo la lechona. Muy bien. Convénzalos para que se vengan acá a disfrutar en familia de una deliciosa lechona preparada por ustedes mismos. Vengan, vengan y con toda seguridad ustedes van a estar muy complacidos y contentos de poder disfrutar un buen plato de lechona. Estamos en la avenida Caracas, número 2831 Sur y la lechonería se llama Unidas a su fiesta, Unidas al Festival del Tolima. Los esperamos. Con todo gusto. Bueno, Nelly, muchas gracias por estar con nosotros en el canal Oceta Producciones. Esto es internacional. Así pues que invite a los extranjeros o a los nativos que han ido a otros países que cuando vengan a Colombia, pues visiten este establecimiento y se queden consumiendo una buena lechona. Que además los atienden, como decía doña Edith, en diferentes eventos sociales. Sí, sí, señor. Así es. Aquí han venido de todos los países generalmente, de Cuba, de Brasil, de España. Y lo quieren mucho, quieren mucho. Claro, demasiado. De Estados Unidos, de Francia, de España, donde más vienen y llevan el producto. Y se van muy enamorados de Colombia y especialmente de la sazón. Les gusta mucho la lechonería unida al Festival del Tolima. Así pues que los invitamos para que visiten este sector y también conozcan otra lechonería. Saluden a los amigos y bueno, lo mejor de la comida, lo mejor del gourmet colombiano, creo yo, está aquí en la ciudad de Bogotá. Con gusto y cariño, Tony El Zapata Murillo. Hasta la próxima. La música latina en su máximo nivel en una emisora. La Superior Estéreo, perfecta para ti.